Guito, escucha eso, me llenan de swing, Waldeck viejo Anoche yo soñé, yo soñé con algo bueno, Anoche yo soñé, yo soñé con algo bueno A mí me miro, la mujer que yo más quiero, A mí me miro, la mujer que yo más quiero Cuando ya desperté, desperté con alegría, Cuando ya desperté, desperté con alegría Mi alma estaba sufriendo, ya quedó la salvación, Mi alma estaba sufriendo, ya quedó la salvación Ahora a mí eso la voy a gustar, Aunque yo tenga que pelear Cuando la tenga la voy a cuidar, Porque la quiero de verdad Víctor Veros, ponte a bailar A mi alma querida, yo le tengo un consejo A mi alma querida, yo le tengo un consejo Si quieres triunfar, tienes que seguir luchando Si quieres triunfar, tienes que seguir luchando Por mi alma querida, yo sufrí una pena Por mi alma querida, yo sufrí una pena Desde que ya me miro, de esa pena me salí Desde que ya me miro, de esa pena me salí Ahora a mí eso la voy a gustar, Aunque yo tenga que pelear Cuando la tenga la voy a cuidar, Porque la quiero de verdad Ahora a mí eso la voy a gustar, Aunque yo tenga que pelear Cuando la tenga la voy a cuidar, Porque la quiero de verdad Música Mírame dónde estoy, esperando la muerte Mírame dónde estoy, esperando la muerte Si no está conmigo, yo por ella moriré Si no está conmigo, yo por ella moriré Ahora a mí eso la voy a gustar, Aunque yo tenga que pelear Cuando la tenga la voy a cuidar, Porque la quiero de verdad Música Ahora a mí eso la voy a gustar, Aunque yo tenga que pelear Cuando la tenga la voy a cuidar, Porque la quiero de verdad Música Con cariño para mi hermano John Música 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 Gracias por ver el video.